Estamos con Luciano Peliquero, arquero de Alverdi, que ha hecho un gol de tiro libre y ha hecho una buenísima atajada de un penal. ¿Qué sentís? ¿Estás emocionado? En lo personal contento por convertir un gol de tiro libre y atajar un penal que era un momento clave para el partido, pasando casi todo el segundo tiempo, tuvieron un penal hecho, lo pude atajar y el tiro libre siempre lo venía practicando, pateando en varias ocasiones y hoy se me logró hacerlo, pero más que nada contento por el triunfo, por el equipo, que lo necesitábamos ganar hoy para llegar a las últimas fechas con muchas chances y depender solamente de nosotros para la clasificación o todo el final. ¿Y cuál es la chifa que te motiva en cada partido a tener esa destreza? Que no solo fue en este partido, fue en el anterior también. El amor por el club, el amor por el pueblo, que uno lleva los colores adentro de chiquitos de que nacimos, nuestro viejo, nuestro abuelo, la gente que acompaña, nos hacen sentir que hay que dejar la vida por la camiseta del club y siempre los más altos. A ver si se le puede ganar, a ver si se puede perder, no siempre se nos capó este año en el campeonato de la A, que era tan ansiado para nosotros, pero bueno, acá estamos, clasificamos al regional y seguimos dando pelea. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones.